Afortunadamente tiene muy buena recepción de la gente, más de 300 personas en cada función. Esta es la cuarta que vamos a hacer este sábado en San Bernardo, domingo perdón. Y sí, esperamos un montón, 400 personas como mínimo en ese lugar. ¿Cómo arrancó la idea de hacer un musical y de juntar a actores, malabaristas, gente del grupo de inclusión juvenil? No, pero distintas zonas, ¿no? Es un proyecto que coordina a gente de todo el partido de la costa en un mismo objetivo. Exacto, son todos alumnos de la JITE y como la JITE está en las tres zonas, en San Clemente, en Santa Teresita y San Bernardo, la convocatoria se hizo a nivel de la JITE, entonces por eso que hay gente de todos los lugares. A partir de ahí hay más concurrencia de gente de teatro, de canto y de arte urbano, que es lo que hacen las escenografías más que nada. Y eso es lo bueno, porque hay gente que, alumnos de ahí mismo, la propuesta fue hacer un taller nuevo como de comedia musical y a ver qué salía. Y bueno, se les surgió una cosa realmente impresionante que superó ampliamente las expectativas que teníamos, sinceramente. Para hacer el piso les quedó bien alto, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, va a costar ahora remontar, o sea, mejorar esto, porque sinceramente, no solamente la obra en sí, sino la calidad de gente que se pudo sumar a eso y la camaradería que hay entre ellos, cómo trabajan, cómo se ayudan entre ellos, o sea, si ves lo que es en el backstage, en lo que es todo el maquillaje que lleva cada uno, lleva un montón de tiempo y se ayudan entre ellos, así que la verdad que da gusto trabajar con gente así. Es un grupo enorme, ¿no?, para un proyecto de estas características. Sí, son más o menos entre 30 o 40 personas que actúan, obviamente están los protagonistas y también los auxiliares, los extras, quiero decir. Así que este... Sobre el escenario, y luego todo el equipo técnico, maquilladores, vestuaristas... Claro, exacto, de gente que trabaja ahí arriba del escenario, son 40 más o menos, y después, bueno, hay un grupo de gente que está sosteniendo el proyecto, gracias a Marcia, que es la directora principal, la directora artística, digamos, nos sumamos unos cuantos como para el apoyo operativo, cosa que no esté sola con todo, realmente. Arrancó como una muestra, siguió como un espectáculo de temporada, y ¿qué futuro le adhuguran? El futuro realmente es establecer como fijo el taller de comedia musical, darle una forma un poco más, más horas por ahí, un poco más de mirada sobre eso para que pueda crecer y no salga, como te decía, fue algo que a ver qué pasaba, y realmente salió maravilloso.